Y ya Me echo el poncho al hombro Y salgo para el boliche Debe andar el clodo mío Entre copas y convites Es un tape respetuoso Es un nombre de endevera Padre de siete guises Que le dio una primavera Y la María Romualda Su compañera divina Lo espera siempre en un rezo Dulce mujer correntina Pa' que a todos los hacheros Del cielo Dios los bendiga Así es Clodo, miro, vega Y la Romualda María Ay, qué lindo pasar Música Y ya Me echo el poncho al hombro Y salgo para el boliche Ya rezonga la acordeona Música Y un chamam es el convite La tarde gire en el aire Tal vez caiga de la suerte Algunos tienen pa' que a todos los hacheros O en el cintos en la muerte Que mujer esta Romualda Que hombre el clodo miro vega Que a la Virgencita de Itatí Que a la Virgen de Itatí La adoran y la veneran Para que Dios los bendiga Pa' conservar su pureza Así es la María Romualda Así es Clodo, miro, vega Música Ah, Virgencita de Itatí Madre querida Música